La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a cambiar sonidistas Oye, tengo acá una persona, una invitada le vamos a dar la bienvenida, están incógnitas no sabemos, ponemos una música de suspenso oye, porque están incógnitas se vino el programa y no sabemos por qué se habrá venido para acá, así que Oye, pues, Chunchulín, ¿qué pasó? Este, sí que hace Oye, ¿por qué no lo cambian a este muchacho, por favor? ¿Por qué no me lo cambian, oye? Pónganme en la mañana mejor, porque este si se duerme va a dormir todo el día, así que en la mañana mejor despierta Ahora sí No, antes de tus compañeros Hoy, atrás tú ya estaban estos chalchaleros Bani Bani La tengo ahí Bueno, gracias a Arquiteca Arquiteca es tuyo ¿Qué tal? Oye, lo tienes a Omar también, gracias a Arquiteca ¡Nuevo! A no desperdiciar la torta Tres Break the beat Tres No embujar a tu compañero Para hacer lo que es El casero 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 Loca El casero 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 Por favor Por la época de San Juan Defensa del Consumidor Comienza a revisar los embutidos Que se venden El multimillonario británico Peter Smiley Heredero del Emporio Hace un ejercicio Para hacer un poco de calentamiento Estamos en la cinta Vamos a acelerarnos Gracias por estar con nosotros En la TV de cada día La TV de cada día